Bueno, buen mediodía. Pasaron ya 41 minutos de la hora 13 en todo el país. Estamos vivo directo a traer el Facebook de Florencia hoy en el despacho del Intendente. Lo encontramos trabajando, continúa trabajando. Hace algunos minutos finalizó la reunión de la Junta de Protección Civil. Hay novedades al respecto, pero también hay una novedad muy importante porque hoy han confirmado una hora muy significativa y tiene que ver con que el barrio Virgen de Lourdes y el tramo de Calle Corrientes que va desde la ex cooperativa Cartal hacia el oeste van a contar con Ripio y va a ser una hora muy significativa. Intendente, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Narciso. Y bueno, acá seguimos en la lucha diaria. Bueno, lo encontramos trabajando. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, lectores que también nos están viendo a esta hora del mediodía. Una grata noticia la que hoy se confirmó, ¿no? Sí, bueno, por vialidad provincial hablando y viendo las necesidades que siempre estuvieron pendientes de respuesta del gobierno anterior y hoy tenemos la respuesta del gobierno de Perotti de hacer ripiados que tantas veces se le prometió al barrio Lourdes, que son 1.500 metros de ripio y el barrio desde la ex cooperativa Cartal hacia el norte con 4 kilómetros de ripio que pasa 1.000 metros las cuatro bocas de Colonia Urdani. Va a ser una obra histórica. Como usted bien lo decía, es un pedido de mucho tiempo, de larga data y hoy está la decisión del gobierno. Ha llegado el convenio para firmar. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, hay que completar unos datos que el proyecto ya se lo había enviado y bueno, a raíz de ese proyecto enviado nos manda el convenio formal para firmarlo y darle los datos que corresponden y ya directamente ya dan fecha que tiene que estar antes de fin de mes para poder hacer el ingreso de los fondos inmediato. O sea que la obra estaría iniciando, estamos haciendo una estimación, ¿no? Para septiembre. Nosotros estimamos que para septiembre, medio de septiembre, estaremos iniciando la obra. Así que es una obra importante, son 12 millones y medio de pesos más o menos. El 25% pone el municipio que lo va a poner con maquinaria, mano de obra y bueno, y la otra parte lo pone la provincia que son 10 millones de pesos para la compra de los materiales y los otros insumos que corresponden. Bueno, usted dejó una frase muy interesante hace un tiempo atrás, dijo estamos en invierno pero para Florencia estamos en la primavera. Estamos en la primavera, sí, porque están floreciendo todos los proyectos. Ayer tuvimos una conferencia vía Zoom con los ministros de Nación que es de la parte de municipios, de obras públicas y del interior donde interconectados con muchos municipios de la Nación que son municipios, que quede bien claro, municipios que nunca fueron atendidos por el gobierno nacional de Macri. En los cuatro años no nos atendió para nada, ahí está la prueba de hoy que lo están calificando o clasificando la Nación para responder a esos municipios. 400 municipios y dentro de esos municipios Florencia, el municipio no atendido y de los municipios chicos y que van a venir a respuesta. Esa es la respuesta que tenemos del gobierno de Fernández hoy en día. Así que tenemos presentado obras como de agua potable para reforzar Colonia Yordane y el barrio oeste donde va a ir el ripiado, donde se hizo la iluminación. Tenemos presentado proyectos de 20 viviendas sociales para ese barrio. También presentamos un proyecto de 100 baños que familias que no tienen baños completos instalados con agua caliente y todo, que en cada barrio se calificó para 20 familias por barrio para ir cumpliendo con las necesidades. Tenemos también el compromiso de hacer viviendas sociales de mayor magnitud y bueno, estamos trabajando en ese ritmo de primavera porque están floreciendo todos los proyectos. Bueno, una grata noticia sin lugar a dudas. Una obra que va a beneficiar alrededor de más de 500 vecinos. Bueno, estamos hablando de una barriada muy importante, lo que es calle Corriente. Enriquecería al barrio Virgen Milagrosa, parte de Virgen Milagrosa, parte de San Cayetano, Santa Rosa, San Antonio y bueno, después el Virgen de Lourdes, que es un barrio que se está urbanizando de a poco. Sí, bueno, ese es un barrio que está más aislado, que está conectado con la ruta 11, pero para el ingreso al barrio esto es de calle y bueno, y se lo va a hacer el rispiado. Y también tenemos presentado el proyecto para pavimento, asfalto mejor dicho, que va a ir para la zona del SIC y de la Escuela Nueva, todo para interconectar. Y tenemos también ya prácticamente aprobado el de Cordón Cuneta, el barrio Conexiones del barrio del Hospital y esa zona. Así que hay muchos proyectos que están a salir. Intendente, una pregunta de rigor. Siempre la hacemos, pero vamos a aprovechar también para hacerla hoy nuevamente. ¿Cómo están las cuentas del municipio en un momento de crisis, donde la recaudación ha bajado, la coparticipación por ende también? ¿Cómo está el pago de la deuda de los proveedores? ¿Cómo están las arcas municipales? Mirá, Narciso, nosotros tuvimos la virtud y la precaución de ser austero en todas las cuentas. De acuerdo a lo que viene, se viene manejando la estabilidad del municipio. Primero se pagan los sueldos del personal, por supuesto, y después se arregla con los comerciantes. Estamos estabilizados y hoy con el gobierno de Perotti ya tenemos mejores ingresos en los fondos del municipio. Así que tenemos una respuesta grande también que es para los de la comunidad aborigen. Nos llegó un convenio hoy firmado de un fondo para asistencia específicamente de la comunidad aborigen. Así que el convenio llegó, los fondos llegarán muy pronto. Intendente, muchas gracias. Y antes de culminar, bueno, en las últimas horas se emitió un comunicado del foro de intendentes y presidentes comunales. Usted salió a ratificar la gestión de Omar Perotti, que es una de las personas que firma este apoyo, este comunicado, que fue publicado en varios medios, nosotros lo publicamos en Francia hoy, pero también en varios medios provinciales. Por supuesto, porque tenemos la respuesta del gobierno provincial y que es un gobierno sensible, que ve las necesidades de la gente y es un gobierno que actúa equilibrado para todos los municipios y comunas, ya sea de cualquier partido político. No mira ese tipo de discriminación como lo hacía el gobierno socialista. Intendente, muchas gracias, muy amable. No, gracias, Bonarciso.